Si bien hubo dos hechos contra la propiedad que damnificó a familias particulares, viviendas particulares, ambas situadas por la calle Lleguia Gote, al 200 de esta ciudad, este hecho contra la propiedad se perpetró en circunstancia que ninguno de los moradores de ambas viviendas particulares se encontraban en la casa. Es decir que hay una investigación que se está llevando a cabo por ante la comisaría primera de esta ciudad a raíz de haberse tomado conocimiento el día domingo siendo aproximadamente las 16.30 de un hecho y que damnificó a dos familias en forma independiente y que ni bien tomado conocimiento personal policial de la comisaría de la jurisdicción, al cuyo frente se encontraba en el lugar el comisario inspector Bordón, jefe de comisaría, también se constituyó el lugar inmediatamente del señor fiscal de instrucción en turno, doctor Barri, interiorizándose en forma directa de los hechos y observando todo este tipo de rastros que pudieron haber dejado los autores del hecho. Se realizaron las pericias del caso, se intervenció en el juez de instrucción en turno y se llevaron ese mismo día diligencias investigativas a tal punto de que ese mismo día domingo en hora de la tarde, noche, se estaba realizando un allanamiento indicado por el fiscal de instrucción y llevaba adelante por personal de la comisaría primera que tiene la causa a su cargo. En realidad, como yo le dije al principio de esta nota, no existió ningún asalto. En realidad, para la calificación legal de ninguno del abelito no existe el término de asalto, pero se le suele dar el nombre de asalto cuando de repente irrumpen en un local comercial, en un lugar de... en una vivienda habitada por personas, encontrándose las personas, irrumpen sujetos con la finalidad de delinquir y utilizando para ello a veces arma de fuego o arma blanca, pero en este caso no se dio, era el ingreso de personas desconocidas a dos viviendas particulares en circunstancias que no se encontraba ninguno de los moradores, como les repito, ni de una ni de la otra vivienda. O sea que existe el delito de robo calificado cuando se utiliza arma de fuego o arma blanca, a lo que comúnmente le llaman asalto. Y por otro lado está el robo o el hurto de vivienda en circunstancias que no se encontraban ninguno de los moradores, como en este caso ocurrido el día domingo en esta ciudad. Allí es la diferencia. Sí, únicamente amén de haber revisado y revuelto y dejado un poco desordenados los elementos en el interior de la vivienda, en ambas casas los propietarios manifestaron haber notado la faltante de cierta suma de dinero, pero no así han violentado caja fuerte o alguna caja de seguridad, sino dinero que se encontraba en lugares accesibles para los autores del hecho.